Buenas tardes, estamos con la segunda división y encontramos al señor Francisco Sales, presidente de la segunda división profesional. Buenas tardes, ¿qué nos podría decir acerca de la inclusión de menores en la participación de la segunda división? Es un tema bastante interesante, consideramos que dentro del desarrollo del fútbol habría que dar de su lugar a los jóvenes que van emergiendo año a año. En ese sentido nosotros creo que hemos tenido la satisfacción de que desde varios años atrás se ha normado el tema. Con lo cual algunos clubes han podido canalizar la aparición de valores, me refiero por citarme algunos nombres, nada más. Joel Sánchez, Raúl Rodríguez, Chico Velarde, Chico Carbajar, jóvenes que ya han tenido participaciones anuales completas en clubes. ¿Qué es un tema de seguir trabajando? Algunos equipos, repito, ya lo tienen claro cómo tienen que avanzar, hay otros a los que trataremos de apoyarlos para que principalmente en provincias canalicen, me imagino, el deseo o la gana de muchos muchachos jóvenes de poder vincularse al mundo. Bueno, eso es lo que tratamos de apoyar, aparte de difusión, algún tipo de capacitación, vía la página web de la segunda división. Y ahí es donde mucho hay que trabajar, o sea, ni no solamente la segunda división, sino ya sea la primera división o principalmente la federación como Interrector. Gracias. 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 Gracias.